i y aquí a quien creo que era danza aquí me diéndolos ¡Richisimo! Bueno, ya, nos ponemos serios y vamos a buscar a Roxy. Ya, no quiero música. Quiero buscar a Roxy. Estoy calando. ¿En dónde? Ven acá. ¡Ahí estoy yo! ¿Dónde de mañas estás? Aquí. Me voy a poner atrás. Entonces vamos a bailar. Vamos a bailar. ¡Dónde está Luz! ¡Ey! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Cuchy, cuchy. Ábrelo. ¡Curre! ¡Corre, corre! ¡Ábre esa puerta, ábre esa puerta, ábre esa puerta! ¡Abre esa puerta de ahí! ¿Qué dijiste? ¡A esa puerta de ahí que abra! ¡Que abren las malditas puertas de ti! Abre la maldita puerta El gato está arriba Vetele a jugar otra vez Vetele a jugar otra vez Abre la maldita puerta 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 puerta Abre la maldita puerta Abre la maldita puerta puerta Abre la maldita puerta puerta WOODRUFF que desmitir toditos, hermanos, tenemos que estar calvos. ¿Qué? ¿Cómo que calvos? Tenemos que vaca. No, yo no me voy a quedar calvo. Yo no me voy a quedar calvo por eso. Entonces vamos al otro mito. Eh, a ver. Así que... No, mejor sí quedemos unos calvos y vamos a buscar con la otra casa. Ya, pues. Chao, casa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué casa? ¿Cuál es esa casa? No puedo. ¿Cuál es esa casa? ¿Por qué te secuestran? No me secuestran. Es mi auto. ¿Esta es tu casa? Eh... ¿Esta es la casa? Nadie sabe por qué hay un palo aquí, hermano. ¿Dónde? Por acá. ¿Dónde? Por acá tenemos que tocar todo. Abierto. Ahí sale por qué hay un palo acá. ¿Dónde? Por acá. Ahí baja. ¿Cómo que me bajo? Baja para acá, donde están... ...los arros y el granjero. ¿Cómo que me bajo? ¿Cómo que me bajo? ¿Cómo que me bajo, ah? El granjero. ¿Ahí? Sí. ¿Me bajo ahí? ¿Dónde está el granjero? ¿Me bajo ahí? Lleve para allá. Lleve para allá. ¿Qué pasa? ¿Que me baje ahí? Ay, yo no sé. ¿Cómo estás diciendo que me bajara? Pues ya me hice chiquito. Me estoy viendo. Dime. A ver. Este mito es falso. ¿Qué? ¿Qué cosa? Digamos que tú pones una cara. Ajá. Esa casa. Esa casa. ¿Cuál? Esa. Esta. Mi caseta. Ábrame la puerta. Mi caseta. No es tu casa. Esta es mi casa. Es tu casa. Amiga. Esta es mi casa. Esta es tu casa. Mi casa. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Un Ferrari. Ay, mi Ferrari. ¿Cómo que tu Ferrari? Eso ni siquiera se aproximaba a ser un Ferrari. A ver si. Vámonos corriendo. Me quitaron mi Ferrari. A ver. En los comentarios hay que agradecer al editor. A ver. Tore que nos está acomodando los videos. Nos está haciendo los videos todos guapos. Todos guapos. Todos guapos. Suéltame. ¿Dónde está? Entra. Sécalo bien. Entra mi casa. Y abro el garage. No, no. Si ni siquiera es tu casa. ¿Qué es mi casa? ¿Cómo crees que estoy abriendo y cerrando el garage? A ver. ¿Dónde está tu casa? Pero esta, ve, esta. Esta es mi casa. Digo, esta. Oye, what the fuck? Mi cerebro. What the fuck? What the fuck? Ah, pone tu casa. Ponen, a ver. Voy a quitar mi casa. La voy a poner allá arriba. Oye. Helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Voy a poner un carro. No, no quiero. Solo miembros premium. La concha mango. ¿Qué casa más fea que tienes? No, tienes. Mira, mira. Uy, te acuerdas de tu palacio. Te acuerdas de tu palacio. Uy. Ya estoy aquí. Ya mismo nos volvemos. Chao mi casita. No, nos vamos a teletransportar. Ah, creo que a otro juego o a otro mito. Ay, no, no, no. Creo que a otro juego o a otro mito. Creo que a otro juego o a otro mito. De algún juego. No. 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 Déjame. No. Bueno, entonces yo me voy solito. A la una. A las dos. Y a las tres. Ah, no, no. Me fui. Una. Dos. Y. Y. Bueno, me voy a caer por un lado. Así. Chao. Y pa otro juego. Chao. Bueno, pues estamos en PIGGIE. PIGGIE. A ver. Creo que. Vinimos en el momento perfecto. Vamos a jugar. PIGGIE. A ver, hagamos como si esto no hubiera pasado. Y comenzamos el video de nuevo. Y bueno, chicos. Gente, ¿cómo estamos aquí? Si no, 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 no. Yo solo siento. Estoy aquí nomás. No. ¿Por qué? Quiero un traidor. Bueno. Que sea traidor. Porque demonio no se pone traidor. La concha. Yo que sea. Yo que sea yo el traidor. Que sea yo el traidor. Eres el traidor. Necesitas detener a todos los sobrevivientes. Ay, muévele más, pues. Recibirás trampas. Y más tarde, un arma. Ijijiji. No puedes recoger armas. Ay, maldita sea. Soy el traidor. A ver. ¿Dónde está la PIGGIE? ¿Dónde está la PIGGIE? PIGGIE. 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 A eso. Aquí yo pongo una trampita. Y me voy corriendo. Y luego les pongo otra trampita. Y me voy corriendo otra vez. ¡Ay, cárgate! Piggy, 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 piggy Piggy, 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 piggy Piggy, no, por favor Piggy, piggy Piggy, piggy, por favor no Por favor no Yo te estoy ayudando Toma, para tu casa A tu casa Ay, Piggy, no, por favor Por favor, no, por favor, no, Piggy Por favor, no, corre, corre, corre Maldita Piggy Lo hice Y la pinche Piggy me asesinó No Bueno, yo pauso y les activo cuando ya esté el video Comenzando nuevamente Bueno, comenzando otra vez, aquí estoy No, casi soy yo Santam Super Santam De eso estar solo Pero tus recursos siguen Atormentándome Eres tan terco como yo Bueno, pues Mr. Potato Ese es tu problema, ese es tu problema El problema mío no es El problema mío no es Tú por Potato Tu problema Ahora sí, corre, 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 corre Potato 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 Señor Potato Señor Potato Señor Potato Señor Potato, hágase un favor, no me vaya a matar Maldito Potato 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 Te dije que no me matara No intentes, no lo intentes Maldito Potato Coño Bueno, un poco de asco Ahí, como dice ¿Has dicho Potato? No, 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 no A ver, yo siendo fantasma no puedo hacer La verdad es Nodo Pero siendo 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 fantasma Puedo hacerlo casi mi pígara Pinchigana Pinchigana puedo hacerlo casi mi pígara Pinchigana Pinchigana Pinchigy Potato 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 Pinchigana A ver, vamos a comenzar en otra partida What the fuck, mi cerebro, que teman se pasó Terminado What the fuck What the fuck, what the fuck, mi cerebro, what the fuck What the fuck What the fuck, mi cerebro, what the fuck What the fuck, mi cerebre, mi cerebre Yo lo quiero ser RERA Ahora sí Aplausos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, ya sé. Debo transportar a otro. Y bueno. Estamos en... ¿Qué? ¿Qué es esta cochinada? ¿Cómo que es esta Minecraft? No, mi margen. Me enfende. Me enfende. Me enfende. Vamos a buscar a quien robarle. La verdad. Por ejemplo. Así que... Aquí hay un fulgurito. Un chingo de gente. Estamos pelado. La matequita. La matequita, la matequita, la matequita. Una matequita. Esta mateca. Y... Y ahora sí. Vamos a en el lugar. Hola wey. Toda puta puta. Toda... Toda... Toda. Toda... patu casa ok 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 a a a a No, 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 no. Ah, tío. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al supecho! ¡Dame el peludo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué eres un novio? ¿Cómo no será? ¿Estaba aquí peleando? ¿Qué peleas con él? ¿No es un tío? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Corre, 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 corre. Cigate para tu casa, güey. Opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Un paquero, un paquero, un paquero, un paquero. Toma, toma, piquit, piquit, piquit. Me va a pegar, te me va a pegar. Te me va a pegar, ah, ah, ah. Conmigo nadie se mete, conmigo nadie se mete. Toma pa' tu casa. Pa' que vea que conmigo nadie se mete. Me voy a hacer ting con ese, güey. Tim, tim, tim. Tim, tim. Que me ayude. Tim, tim, tim. Ayúdame, ayúdame, güey. Que los dos. Que los dos. Que los dos. Vamos a ir ahí. Si es que hay como robarme, voy a robar. Mi hijo me robo la casa. Aquí. Tanta madera que usa. Y ni siquiera te da tanta cosa pa' la casita. Waterdrop. No quiero tres sesenta. Jijiji. A ver que hay en esa casa. Hola. Doctor. 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 aquí uno robando, uno robando, todo tranqui, todo tranqui, sin que se den cuenta, sin que se den cuenta, aquí lo agarro y lo digo, hola, hola, que demonios así, what the fuck? me voy a mi casita, 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 me voy a robar, no me lo puedo robar, porque están, con piedra, así, vamos a romper estas botas, se rompe, buena música, mi casita, mi casita, mi casa, mi casa, eh, que haces en mi casa, que haces en mi casa, que haces en mi casa, esta es mi casa, esta es mi casa, es mi casa, gracias, 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 me dicen, si claro, aca se la construiste, no, 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 la concha, que asquerosas, que asquerosas, seré su esclavo, 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 malditos que malditos que malditos ok y y y no tenemos nada y raios por ti y monezmen aunque suene el barrio va tu casa ¡Eso esclavo! ¡Quejas de Susuta! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Me mataron vuelta! Y ahora... ¿Quién podrá ayudarme? Bueno, fuera que apareció el Chapulín Colorado. ¡Ay, ya sé lo que les voy a hacer! ¡Ya sé lo que les voy a hacer! ¿Consiguiste? ¡Yo no, Grae! ¡Tengo dos! ¡Eres esclavo! ¡Eres esclavo! ¡Pero no me peguen! ¡Pero no me maten! ¡Bueno, Adiós! ¡Tengo dos! ¡Pero no me meten! Dios, ¿qué es de qué? ¿qué es de qué? Te la voy a matar Dame piedra, please Vamos a romperles el piso Le rompo más el piso Hola Hola Tiene el piso Estoy dando un trato Que ustedes no lo aceptan Hasta la próxima Hasta la próxima